Aquí, una postal histórica de la Estación Espacial Internacional, cuando transita frente al Sol. El astrónomo Therile Gold no es una persona fácil de sorprender. Tiene diversos telescopios. Con los años, el famoso astrofotógrafo francés ha tomado algunas de las más increíbles imágenes de la Estación Espacial, capturando detalles que antes se consideraban imposibles. Sin embargo, el 25 de junio de 2020, Le Gold dijo, esta imagen me sorprendió. Fotografié la estación cuando pasaba frente al Sol y vi el brazo robótico de la estación. Le Gold usó un telescopio de 200 milímetros, del tipo refractor, es decir, de lentes. Además del brazo robótico, el Canadarm, también se observa la cápsula Dragón, que se acopló a la estación el 30 de mayo de 2020. La estación espacial orbita a casi 400 kilómetros de altura, dando una vuelta cada 90 minutos. Y es común que pase por encima de las grandes ciudades, donde puede ser fácilmente vista al atardecer o antes del amanecer. Y también puede pasar enfrente del disco solar, en lo que se llama tránsito. Viajando a 27 mil kilómetros por hora, la estación espacial atravesó el disco del Sol en 50 segundos. El resultado de esta imagen es extraordinario. Una postal histórica de la estación donde los astronautas han habitado ininterrumpidamente durante 20 años. 2 segundos. 3 segundos. 3 segundos. Gracias.